Música La grande de los saludos a tu hijo allá Tu no Pa' Carmen, pa' Deni Tu A Derek Dile algo Dile Dile algo a Carmen, a Deni, a Derek Mami Mami I can't take a bath wash Ya Dile Que le digas algo a Derek Y que le digas si yo no se que Jejejeje Como esta beja A Derek, al nene Al nene, a Derek Como? Derek el nene Derek el macho El nene Derek Al mio Dile Dile And Dile San Dile Dile Diana Don Dile se lo vieron, se lo recogieron por ese paso y yo no sé lo que yo le voy a decir en tanto tiempo que yo no lo he hecho muchachos, que yo no lo voy a decir. Que Dios me lo bendiga siempre y que piensen bien, que todo, todo hay que pensarlo antes de hacerlo. Ay, que Dios me lo bendiga. ¿Qué? Mami, ¿qué? Yo a los míos son consejos. A mí no, a mí no, a todos los consejos, todos son consejos y yo y que lo quiero. ¿Tú te parece mami a Gigi Ávila? Madeline, ahora. Madeline no se ha abandonado, que me he abandonado. Ella vendrá, que ella no. Dime cuándo puede venirme a ver. Dile nada. Madeline, te quiero ver. Madeline, te quiero ver. Madeline, te quiero ver. Dile, te quiero ver antes de morirme. Te quiero ver. Antes de morirme, Dile. Antes de morirme. Mande un saludito para yo, un saludito para yo. Saludos a Otto. ¡Suscríbete al canal! ¡Mandame! Mande aquí, sacame uno a Huilda con la nena. ¿Vas a darte un mensaje? Sí, pues. ¿Mandare un mensaje para ti? Adiós, Dios te bendiga a todas, a todas las personas que no he visto por allí en La Urre. Si las hago a Ivonne, que te despedida lo manda Ivonne también. Ivonne, que Dios te bendiga a ti y a ti y a tu familia, te quiero, I love you. All I love you, God bless you. Dios te bendiga y vos si me llegas a ver Que vengas a Puerto Rico pronto Que queremos verte Dios te bendiga Pues ahora, dame ir Que lindo, verdad, se ve Y ese que esta sucio Pero allá, mira, allá Allá venden, este, fritura Allá venden Yo iba a decirle a ese que te llevara allá abajo Fritura mejor a comer allá Ese es el Ese es el Ese es el nuevo Te permite Que dice el tablado Ese es el tablado Más que Tito aquí Este distractor I thought it was a tarb Antrag Ese es el Estamos aquí en la casa de Noruega, afuera. She locked us out. ¡Es too sad! Mira la cara de Karina, qué triste eso. Mira la boca. Estamos aquí chiquiando los niños. Y mañana va para arriba porque cogimos el carro de Kike. ¿Qué? Perdón, todo sale en el video. Es que la tuta es feliz. Ya. Mira, mira mami. De español. Mami, el lector es Ale. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ale, Ale, Ale. ¿Cómo se dice el lector? ¿Cómo se dice el lector? Ale. Me dio un lector. Me dio un lector. ¡Ale, Ale! ¡Ese espejo sale! ¿Qué está yo! ¡ charta que está bien! Se está mirando para el otro lado. ¿Smell algo? ¿Smell algo? ¿Smell algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Don't dance with my kids! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando terminó de emocionar bien, le dejaron el micrófono al pastor y los hermanos estaban incómodos buscando, porque no habían el predicador. Y ponen la cotoja encima del púlpito. ¿Desaparece? Porque ese es el predicador que yo le traigo. Y le dice a la cotoja, ¡Empieza! Y la cotoja, ni fu ni fa, ¡Empieza! ¡Di algo! Y el pastor está un poco incómodo. Y le da una pata a la jaula y la cotoja dice, ¡En comunión, en comunión, hermanos, que se ha desatado el demonio aquí! ¡Alecí! ¿Tiene miedo? Hermana, díganse un mensaje con los hermanos. Ustedes la van a bailar en Boston. Díganle algo a los hermanos de Boston. Yo quiero decirlo. Yo quiero decirlo. Yo quiero mucho ir a la guardia, que me lo amamos. Amén, amén. Llega un... Taller a un predicador de afuera. Y entonces, cuando llega el pego, todo el mundo trata de ir para el frente. Llego que fue un fañoso. Y fue un coto. Entonces, cuando entró a predicar y le hicieron el llamado para ver, para poner las manos para que salieran sanos y esas cosas, salió, fue el fañoso y fue el coto. Y entonces, el fañoso sigue caminando hacia el frente. Entonces, le dice al cojo, tú, suelta las muletas. Y el cojo se cayó. Y el fañoso dice, el ojo se cayó. Así que, el ojo se cayó. Y el ojo se cayó. Y el ojo se cayó. Y el ojo se cayó. Salina. Salina. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira el tío! ¡Usa! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡No eres para el tío! ¿Qué es esto? ¿No osas? ¡Se le va a dar un codo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¿Estás bien? Ah, pues, porque yo cuando, para gastar el caliente de tarde, que se pone de eso. No, 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 no. Eso es Julio, el famoso junior, el papá del artista de aquí de, ¿cómo ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños! Mami, 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 hey, 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 mira, mami, mami, ay, hey, 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 Yo no tengo puestas. Mira, yo me levanté hoy al bajito del patio. Yo bajito a caminaría. Ayer yo bajé por la tarde y hoy fui y recome una gaza de hogar. Una cosa demasiado alta y otra. I'm going to stay here. Oh, you're going to stay here? Ok, mami, se va a quedar contigo, ok? Él dijo que se va a quedar contigo. Tomámoslo. Ya le enseñé a cómo huela. Ok. Bye, Ale. Bye, mami, un beso. Le dame a su abuela. Dale el beso. No, no, me diga nada. De nada. Bye, Al. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí van el camino a los baños de Cuambo, a la piscina, a las aguas termales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, se habrá como ven esto. Que la vete ya tú. ¿Contentos de estar? Aquí, los niños de Aguilda, las nietas, disfrutando de un día de piscina en los barrios de Cuamo, aquí en Puerto Rico. Ah, tiene que estar en esta, aquí, Alexis. That's for you. Siéntate, papi. Siéntate, Karina. Kela, tírate, Mabel. Dale, Mabel. ¿Tú sabes nadal? ¿Sabes nadal? Pero no, primero bájate botando, hasta cuando llegue al agua. Ah, no, está bien. A ver si, vete allá con Gabi y con Kela. Dale, Kela, cógelo ahí. No, 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 chéqueate, a ver, chéqueate. A ver si, vete ahí, chéqueate, a ver si. Mira, ve un disco. Si está con Alexi. Te está ahí. He Electal, com gale el Slav. A ver si. Mira, ve en. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te Obviously ahí. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se dan su bebida preferida Allí son las oficinas administrativas La entrada de los baños Ahí, Aguilda viene de camino Vamos hacia las piscinas nuevamente Caminando frente al edificio De la habitación 108 Aquí desde Puerto Rico Digo, ¿para Puerto Rico? Para Boston A ver cómo me aplauden porque voy entrando Se están emocionando porque yo estoy entrando Vamos a verla Entrando 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 Tengo una foto de la playa Tengo una foto de la playa Ahí está, Gaila comiéndose una galleta ¿Gracias, te gustó la piscina? ¿Te ha pasado a la playa en Puerto Rico? ¿Te ha pasado a la playa en Puerto Rico? No va, hay ni de chavo ¿viste de esa forma? hay ni de chavo bústala Alexis la tiene bústala bústala tío ¿es con? ¿es con? ¿no? dale, mete más tía, aguántala espía, pero oye ahí oye ahí esa gato tiene esa aguacela ¿esta qué es? ¿esta Karina? ¿esta qué es? ¿esta Karina? ya vimos el cuarto donde nos estamos quedando ahora vienen la piscina, los niños un momento para visitar a William y a... vamos a ir ahora al camino a Ponce y caminar si, vamos allá hacia el camino para llegar a las aguas termales de los mismos baños de Cuamo ahí va a Huilda, Cristal Keyla Karina y la zurrapa Alexis digan hi miren hacia acá hey a Huilda mira la dieta mira la dieta que tengo manzanita nada más manzanita nada más 6 libras después que te comiste un paquete de galletas me he comido una langosta allí con mofongo y pidió mofongo con caldo de pescado y le dieron mofongo con sopa y ahí está a Huilda está caliente a Huilda creo que se está agotando la batería sí está indicando low battery ahí es donde camino por el caminito por el caminito yo te llevaré ahí está Alexis llevándose los pies porque no quiso ponerse las chancletas porque estaban en bache jajaja viste él dijo mira él dijo it's hot es que está caliente es que está caliente es que está caliente y está el don ayudándole al niño no gracias a jajaja vamos allá vamos hacia allá move Ok Ahí va Alexis Me apetece los pechinos ¡Ale, don't do that! Ven, 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 no No, papi ¿Lo dejaste? Ah, no Quita un poquito Ahora Ahí, abuela Son los baños termales Cuidado Ya mismo que te voy a pagar Hay que cargarlo ya De verdad tiene miedo Mira el trojito, este trojito Parece que viene ¿Comite? Viene Esa está también Esa está mía Aquí te pueden poner Sancocha de huevo Vaya a traer un paquete de huevo Y lo pongo así Mi tibia está Mi tibia Ah, porque esa es la que La desfiltración de esta Xavi Ah, Monty Xavi Ya está Ya 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 La desfiltración de esta